Estimados amigos de TVIAL, nos encontramos con el señor Rafael García Melgar, justamente vicepresidente, director de Móvilis, el cual ha tenido una participación muy importante donde hemos, han hecho un estudio acerca de la avenida Arequipa, de la ciclovía de la avenida Arequipa, los cuales tiene informes muy importantes. ¿Cómo se decidieron hacer este estudio, Rafael? Bueno, en realidad es una necesidad para tomar buenas decisiones en política, contar con información precisa y lo que conocíamos era que había muy poca información precisa, había algunas estimaciones de los ciclistas cotidianos, no los ciclistas deportivos, sino los ciclistas cotidianos de Lima. De hecho, el estudio que nos propusimos hacer no abarca todo Lima, porque para eso se necesita un gran financiamiento y una gran cantidad de recursos, pero sí nos focalizamos en el uso de la ciclovía de la avenida Arequipa, que es la más antigua, digamos, pero en el uso regular, en el uso cotidiano de los ciclistas de todos los días que usan la bicicleta para movilizarse para sus labores cotidianas. Ese fue el sentido del estudio que hemos hecho y que hemos presentado al día de hoy. Este estudio, como hemos visto, ha podido hacerse casi cerca de 8 mil personas, 8 mil participantes dentro de la vía expresa y tiene unos números muy interesantes. ¿Podríamos destacar algunos de ellos? Con mucho gusto. En realidad, se trata de un conteo físico, visual, por método de observación y combinado con unas encuestas a estos ciclistas. En efecto, durante la duración del estudio, se contabilizaron cerca de 8 mil ciclistas en ambos sentidos de la ciclovía. Y este conteo nos arrojan algunas conclusiones importantes. Lo primero es que todavía, digamos, predominan entre los ciclistas urbanos los varones sobre las mujeres. La proporción más o menos es 75% para los hombres y 25% son usuarios mujeres de la ciclovía. La segunda constatación importante es que hay muchos jóvenes, digamos, de 18 a 40 años, se concentra la mayor cantidad de ciclistas urbanos. Sin embargo, desde el punto de vista de promoción del ciclismo urbano, se necesita una mayor participación de población infantil. Digamos, para decirlo de otra manera, calles, espacio público donde hay niños, es el espacio público para todos. Porque los niños necesitan mayores niveles de protección, mayores niveles de seguridad. Entonces, uno de los resultados del estudio es que, habiendo mucha oferta educativa a lo largo de toda la Avenida Arequipa, no existen niños movilizándose en sus bicicletas de manera cotidiana hacia el colegio o desde el colegio hacia sus casas. Veíamos que hay también una proyección muy amplia acerca de, para llegar al trabajo, donde la gente ha empezado a sustituir el micro, la combi o el bus azul, como lo veíamos, en un porcentaje mayor del 60% y ha cambiado en los dos últimos años, o en los cinco últimos años, perdóname, el bus, el micro o el auto propio por la bicicleta. En efecto, lo que hicimos es que, combinar nuestra observación con unas encuestas. Y en estas encuestas le preguntábamos a los usuarios, cómo se movilizaba antes de usar la bicicleta, como medio de movilidad activa cotidiana. Y la respuesta es sorprendente, como tú bien señalas, si sumamos el que se movilizaba en el metropolitano, con el que se movilizaba en el tren, con el que se movilizaba en otros sistemas de buses, tanto antiguos como actuales, como las combis y los buses azules, los corredores, la cifra es espectacular. Es decir, hay un gran porcentaje de usuarios ciclistas cotidianos que dejaron el transporte público para usar la bicicleta. Eso da cuenta de que, aún a pesar de todos los esfuerzos municipales y los gobiernos por mejorar el transporte público, el nivel de congestión y el nivel de dificultad que tienen los usuarios para moverse en la ciudad y a moverse con eficiencia en el tiempo justo, los hace migrar de estos sistemas hacia la bicicleta. Porque es más económico, más saludable y llegan más rápido a sus destinos. Y también se ve como destino final el trabajo, con lo cual, podríamos decir, ¿es una tarea pendiente de las empresas el motivar que sus trabajadores lleguen en bicicleta? Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. No es necesariamente una tarea. Sin embargo, le corresponde a las empresas, le corresponde también a las instituciones educativas, a los servicios de salud, brindar mucho más proactivamente facilidades a los ciclistas donde estacionar las bicicletas con seguridad, servicios higiénicos para cuando uno llega, ese tipo de facilidades. van a permitir una generalización, una masificación de su uso, porque está demostrado en ámbitos urbanos consolidados que la bicicleta, además de ser más saludable y hacerte más feliz, te lleva más rápido a tu destino y encima disfrutas de mejor calidad de vida y de más salud. Cuando escuchábamos, hablamos de una mejor calidad de vida, cuando decimos que la persona llega más desestresada al trabajo porque no vino con la tensión de manejar, no vino que le metieron el carro, no vino que paró y frenó, viene con constancia, con tranquilidad, con suavidad en la bicicleta y encima está mejor alimentado y pueda rendir mejor. ¿Eso también es una perspectiva que tenemos que tener en cuenta? Absolutamente. Está demostrado, como en alguna de las exposiciones que hemos escuchado el día de hoy, se planteó que hay enormes beneficios, es decir, si se hace un trabajo de costeo entre los beneficios y los costos de movilizarse en bicicleta, tanto para la ciudad como para el propio ciclista, los dos resultados son altamente positivos en beneficios. O sea, hay un resultado neto positivo en ahorro, en beneficios sociales, cuantificables, es decir, en dinero. De modo tal que todas las instituciones involucradas, los comercios, los bancos, los servicios educativos, etc., a las empresas, por supuesto, tendrían que ponerle un poco de atención a esa posibilidad y desarrollar políticas de fomento activas y de desarrollar facilidades para que sus empleados o sus usuarios ciclistas puedan llegar a sus destinos con facilidad y con seguridad. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas felicitaciones. Esperamos que este tercer, que venga el próximo año con el cuarto evento, el quinto, y así pueda seguir creciendo. Agradecemos solamente tus palabras finales y un mensaje para todos los ciclistas del Callao y para todos los jóvenes que pueden ser ciclistas. No, hacer bicicleta, usar la bicicleta para moverse, es el camino seguro para la felicidad. Y en el Callao hay circuitos maravillosos, hay circuitos extraordinarios, hay la renovación del centro histórico del Callao, está la punta. Vamos, hay que aprovechar la marina, tanto para el lado de Mar Brava como para el lado, digamos, de la playa de la punta y todo lo que es la zona del puerto, es espectacular. Entonces, no perdamos tiempo, saquemos la bicicleta y echemos la andar. Muchísimas gracias.